La rosa sí. Pero Fer ya lo vio, ¿verdad? Fer ya lo vio. ¿Por qué lo vio Fernanda? Porque me dijo que se lo enseñara, Adrián. Pero se lo mandaste personal a él. No, se lo enseñé personalmente. Ay, Ardana. Antes de que empezara el programa. Antes de que empezara el programa. Es que como llegó muy temprano. Bueno, siempre me vengo temprano. Sí, lo sabemos. Entonces, ¿qué? A ver, Ardana, pues te enseña el mensaje. Ay, qué cabrón. Ay, Ardana, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo que así no? Ay, Ardana. Te ya guardó el camello. Ay, Ardana. Ya, 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 ya. No, no. No se ve bien, Ardana. Ah, qué barbaridad. No, menos, menos, menos. No, no, amiga. ¿Qué es real, Ardana? ¿Qué es real, Ardana? ¡Guau! No se vio, Ardana, no se vio, dice. No, ya se vio, ya. ¿Me echaron mal, Ardana? No, ya se vio. ¿De nuevo? Ya, ya se vio. Ay, ay, ay. ¿Dónde puedo conseguir esos shorts? ¿Perdón? ¿Dónde puedo conseguir esos shorts? Yo te digo, ahorita, es de Jenny, pregúntale. Ahorita yo te comento, ¿dónde lo puedes comprar? Tenemos ya, ahí lindas, Antáñez. La repetición, queremos ver el tatuaje, o sea, no tanto usted que se quite eso, sino el arte. El arte. El arte. Exactamente. De hecho, fue la misma persona que tatuó a Guiñac, ¿cierto? Ahí está. Así es. Ahí está. Ahí está. Ay, Ardana, mira nada más, Ardana, está rota. Hasta se ve. Ahí está, mira nada más. ¿Qué haría con todo eso? Tatuado en mis brazos, ¿verdad? O sea, imagínate, Ardana. Y déjame te presumo que me tatuó la misma persona que tatuó a Guiñac. Ah, ¿de verdad? Es una persona. ¿Ya trae delay, hijo de eso? Mientras no haya sido el que tatuara, llévalo la copa ahí en tu mamá. Estás del otro lado. Todo corre. Bueno, ¿y qué les gustó? Ardana, muchas felicidades, hermano. Pintos de oros, Ardana, pintos de oros. A mí me gustó el hecho de que te tapaste algo bien. Que me tapé el significado que tenía. Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo, Ardana! Como que te tapando cosas.